¡Suscríbete! También somos bastante metiches, bastante entrometidas y pues también nos pueden encontrar, nos pueden acompañar con nuestro amigo Pepe Ramírez a las 3 de la tarde, hora del Centro de México, en el canal de él que es El Charro en Vivo. Y ahora sí voy a pasar a dar lectura de alguno de los saluditos. Dice Julio Guerrero, saludos desde Ciudad Frontera, Coahuila. Gregorio Quirós, buenos días hermosos, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, Jesús Vargas, Viva México con la 4T. Dice saludos desde León, Guanajuato, México a todos mis hermanos de esta nueva etapa. La fuente dice saludos. Te puedo mandar un audio por WhatsApp para ver si pueden orientar a esta persona con un problema en su casa de Infonavit. Dice wow que hermosa te ves con todo respeto, muchísimas gracias. Cresencio García dice excelente tema, muchas felicidades. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Les repito, estamos completa, completamente en vivo a través de nuestro canal Patria en Directo. Y vamos pasando con el siguiente tema. Y es que, pues a pesar, muy a pesar de varios ciudadanos, de varias personas que creemos en el proyecto de la Cuarta Transformación, resulta que el Frente Nacional Antiyam, lo mejor conocido como Fren a este organismo, que es encabezado, que es representado por Gilberto Lozano, una persona de la que se ha hablado bastante. El doctor Alfredo Jalife dice, que incluso podemos decir o podemos deducir que Gilberto Lozano no está bien de su cabecita, pues este movimiento va a avanzar hasta el Zócalo Capitalino, hasta la plancha del Zócalo. Recordemos, se habían estado posicionando, haciendo el ridículo, por así decirlo, en Paseo de la Reforma con este plantón, que no es plantón, porque ellos no están ahí si sale mucho el sol, si hace frío o si caen unas chispitas de lluvia. Pero bueno, resulta que ellos ya van a avanzar hasta el Zócalo Capitalino. Y yo quiero que ustedes que nos están acompañando en esta transmisión completamente en vivo, me dejen su opinión en la caja de comentarios. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Esto llega a ser peligroso para el presidente López Obrador, que sabemos se encuentra todo el tiempo dentro de Palacio Nacional. Porque recordemos que ya han habido casos en donde este grupo de golpistas va al Zócalo, trepan los carros a la plancha del Zócalo, se ponen a gritar insultos, se ponen a gritar amenazas en contra de las personas Pro4T y también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso Gilberto Lozano, hay imágenes que estuvieron circulando en redes sociales, en donde lo veíamos agrediendo verbalmente a un seguidor del presidente López Obrador, que por cierto, el señor lo puso como chancla. Le dio tremendos periodicazos en el hocico que Gilberto Lozano tuvo que enrollar su cola ponzoñosa e irse a otro lugar. Pues bien, mis queridos amigos, esto es lo que ha estado pasando. Y ahora Gilberto Lozano está convocando a que este plantón, que en realidad no es un plantón porque no están ahí plantados los del Frena, continúe hacia el Zócalo. Gilberto Lozano aseguró que este miércoles el movimiento continuará su camino hacia el Zócalo capitalino, de donde no se retirarán hasta que el presidente López Obrador renuncie. O sea, esto va para largo, esto va hasta que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato. Ya como está el tema de la aceptación del presidente López Obrador con el pueblo de México, podemos deducir, podemos intuir que esto no va a quedarse, que no van a quedarse en el Zócalo hasta el 2021, sino que al contrario, se van a quedar ahí hasta el 2024 año en el que termine el sexenio del presidente López Obrador. Porque aunque haya consulta popular para la revocación de mandato, lo más seguro, lo... bueno, me atrevería prácticamente a asegurarlo, es que el pueblo de México vote porque el licenciado López Obrador concluye a los otros tres años que le queden faltantes de su gobierno al frente de México. Pero continuemos leyendo esta nota que tenemos por acá, dice en entrevista con Azucena Oresti en Radio Fórmula, Lozano dijo que este miércoles a las 8 de la mañana, el movimiento continuará su marcha hacia la plancha del Zócalo para dejar de bloquear Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, en donde mantiene un plantón desde el 19 de septiembre, el famosísimo plantón de las casas de campaña vacías. Y aquí vemos lo que Azucena Oresti tuiteó, dice integrantes del FRENA, quienes instalaron un plantón desde el sábado en las Avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, no pueden ser retirados del lugar por ninguna autoridad. Mañana los invitaremos a las 8 de la mañana para continuar nuestro camino al Zócalo y dejar de bloquear, esto dijo Gilberto Lozano, fundador del FRENA. Y aquí está tal cual lo que Gilberto Lozano tuiteó, dice mañana día 23 te convocamos una 30 pm, acatará o pisoterá López Obrador de nuevo los derechos humanos y la orden de dos jueces federales de quitar el estado de sitio a FRENA, tú que dices, y comparte pues este video de la cuenta oficial de FRENA en Twitter, que dice, somos muchos, pero mientras llegan los de afuera queremos ser más. Estamos peleando por nuestro futuro y por el tuyo, acércate al campamento libertario de la resistencia democrática, te esperamos. Vamos viendo si nos carga Twitter este video para que podamos escuchar de qué se trata. Ahora que hay un plantón en el centro de la ciudad, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados. Se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos. No nos están dejando pasar y encima se están llevando las casas de campaña. ¡Déjalo! 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 Mexicano, queríamos un cambio, pero nunca sí. Somos millones los que vemos la tragedia y muerte que inundan a México, pero es urgente dejar de ser espectadores. acércate a nosotros en Avenida Juárez y no dejes solos a tus hermanos que llegaron de otras partes de la república esto apenas se muestra y sabemos contra quien luchamos un momento de fe un momento de fuerza por nuestros hijos por nuestra patria te esperamos en el campamento libertario de la resistencia democrática y viva México pues bueno ese es el video que compartieron los del Frena para invitar a que más personas se sumen a este campamento que según ellos busca el beneficio busca lograr un cambio para nuestra nación esto es lo que ellos están pidiendo esta es la invitación que se está haciendo en torno a esto bueno y ellos mostraban y ellos decían que que el presidente les había prometido todas las garantías que les había dicho que se podían quedarse que se iba a respetar su libertad de expresión y después ellos ponían mensajitos ahí textitos de que les estaban quitando las casas de campaña de que no los estaban dejando manifestarse bueno es que hay que recordar nomás así por mencionar que ellos instalaron las casas de campaña y se fueron a dormir a sus casas no se quedaron ahí estaban las casas de campaña nomás estorbándose y eran más casas de campaña que personas miembros del Frena queriendo manifestarse y pidiendo la renuncia del presidente López Obrador tanto así que incluso empezaron a perifonear que necesitaban voluntarios que se quedaran a dormir dentro de estas casas de campaña para hacer más bola para hacer más bulto y que se vea que Frena son mayoría pese a la constante las constantes afirmaciones por parte de los miembros del Frena de que son miles quienes están contra el mandatario y que pronto vendrán los refuerzos para su plantón las redes sociales vuelven a desenmascararlos revelando que miembros andan pidiendo voluntarios para que se ocupen las carpas vacías de su manifestación a través de un video difundido en redes sociales evidenció la falta total de apoyo y al movimiento de Frena debido a que se captó a uno de sus miembros pidiendo ayuda a los transeúntes para que se unieran a su movimiento y que por voluntad propia pasen a ocupar las carpas vacías de su manifestación por favor necesitamos voluntarios que se queden a ocupar las tiendas que se están instalando en reforma pregonó una de las mujeres a través de altavoz en las calles de la Ciudad de México pues ahí están solicitando voluntarios ¿por qué? porque recordemos se estuvo haciendo viral la información de que las casas de campaña estaban completamente vacías y lo que ellos bueno la otra cara de la moneda lo que también estuvo pasando mientras ellos estaban de día así muy felices ahí fingiendo que vivían en la casa de campaña de noche yéndose a dormir a hoteles yéndose a dormir a las casitas pues muchas personas del pueblo de México se acercaron como tenemos en pantalla y empezaban a gritar que es un honor estar con Obrador y los empezaban a confrontar de esta manera sabemos quiénes son los agresivos sabemos quiénes son digo no vamos a decir también que todas las personas seguidoras del presidente López Obrador somos una blanca palomita porque somos humanos y también nos podemos llegar a equivocar pero quienes han demostrado a lo largo de por lo menos de este año que es prácticamente el tiempo que tiene Frena que los que son agresivos que los que insultan que los que ofenden que los que golpean porque incluso han golpeado a mujeres por llevar pancartas pro López Obrador son precisamente los de el Frena y bueno las personas se han acercado que para gritar que es un honor estar con Obrador para demostrar que es mayoría la que está del lado del presidente López Obrador incluso también se hizo bastante viral la manera en la que este joven que vamos a ver a continuación en su video pues los enfrentó y les demostró o más bien dicho les tapó la boca porque cómo es posible que ahora si se estén manifestando y dice el presidente que es bueno que es saludable para la nación que haya oposiciones que se estén confrontando pero cómo es posible que ellos se hayan quedado calladitos mientras Felipe Calderón y Nocosa llenaba de rojo las calles de México mientras Enrique Peña Nieto privatizaba Pemex regalaba dinero moches sobornos mientras se paseaban en un avión lleno de lujos cuando hay cientos de miles de mexicanos que no tienen ni para comer y un montón de cosas chuecas que se estuvieron viviendo durante el periodo neoliberal y este valiente mexicano les decía a ver dónde estuvieron qué beneficios están perdiendo ahora que ahora sí salen y ahora sí les interesa estar en la calle exigiendo lo que ustedes creen que es bueno pero que definitivamente no le conviene para nada al resto de la nación aquí la clase media en México todo el mundo tiene tarjetas de crédito y todo el mundo tiene deudas todo lo deben la hipoteca las tarjetas de crédito dónde estaban un país que tiene un millón ochocientos mil niños en desnutrición crónica un millón ochocientos mil niños en desnutrición crónica desde hace 30 años dónde estaban ustedes protestando cuando estábamos aquí por el fraude de Felipe Calderón las instituciones tomadas y qué creen que en dos años van a mejorar 30 años de saqueos creen que en dos años se va a terminar el narcotráfico que estaba aliado con el gobierno anterior sabían que la unidad de inteligencia financiera es noticia a nivel mundial y los pinches medios de comunicación aquí no dicen nada en todo el mundo se habla de la unidad de inteligencia financiera mexicana porque por primera vez se les está quitando el dinero a los pinches corruptos a los narcotráficos y a los ladrones hay corrupción en el actual gobierno no hay errores claro que los hay hay errores del actual gobierno por supuesto un movimiento es dinámico no somos buenos y malos no están contra morena somos mexicanos ¿dónde estaban ustedes? todavía se ponen de ratas como pinches santos no, no, no ese está con Satanás que privilegio se les han quitado que privilegio se les han quitado una sola cosa el Inegi estaba maquillando las cifras de desempleo y ahora resulta que ya vivimos en Venezuela y que hace dos años éramos suiza por amor de Dios analice las cifras de todo el mundo la historia de México patriotas ustedes ustedes son unas personas que no merecen vivir en México muchos vienen de Monterrey de otros lados aquí en el lugar nada más ¿por qué no se largan? ahí tienen a sus líderes durmiendo en el Hilton señoras durmiendo en el Hilton que se les ha quitado díganme qué privilegio ha dejado de tener la clase media mexicana dejaron de comer como 60 millones de mexicanos pues bien así con esos argumentos es como la mayoría de las personas de los seguidores del presidente López Obrador están defendiendo a la actual administración están defendiendo a la cuarta transformación porque está demostrando que está velando por los intereses de las clases más desprotegidas las clases nada privilegiadas de nuestro México que fueron olvidadas que fueron marginadas que fueron ninguneadas por las anteriores administraciones y pues bien pese a toda esta situación pese a que sí son una amenaza estando frente al Palacio Nacional vimos como Gilberto Lozano le prendió fuego por favor un número Simpson dijo a ver López Obrador tú haz lo mismo cuando ya vimos como se ponen al tú por tú con el pueblo de México como seguidores del Frena personas integrantes del Frena golpearon tumbaron empujaron a una mujer que estaba esperando a que saliera el presidente López Obrador no recuerdo exactamente en qué punto del país porque fue durante la gira del presidente López Obrador ellos están demostrando por favor les preguntan qué es comunismo y qué es socialismo y ni siquiera saben responder pero sí están muy gallitos pero sí están muy fuertes y sí lanzan mensajes insultando y sí se dejan ir y sí agreden y sí hacen y sí todo esto y hacen mucho más y sí dicen abiertamente que quieren meter un infiltrado en la Cámara de Diputados otro en la Cámara de Senadores otro en Palacio Nacional para terminar con todo lo que tenga que ver con Morena y el Partido del Trabajo y así tumbar la Cuarta Transformación pese a todo esto hay jueces que dan luz verde para que el mitin de Frena ingrese a la plancha del Zócalo Gilberto Lozano líder del Frena aseguró que dos jueces ordenaron a las autoridades de la Ciudad de México permitirles ingresar al Zócalo de la Ciudad de México para instalar su mitin tenemos tanto del Juzgado Séptimo que fue con quien iniciamos el trámite para cuatro ciudadanos en este momento tenemos la suspensión provisional para que sea levantado el cerco policíaco desde el Juzgado Octavo que es una resolución que quien siga en el cerco se constituye en un desacato expresó y pues también hay video de como Gilberto Lozano invitó a las personas a sumarse a esta pues no podemos llamarle plantón repito porque ellos no están plantados pero el momento en el que Gilberto Lozano mediante un mensaje dijo por qué había que tomar el Zócalo Capitalino a finales de este perdón a finales del mes pasado mexicanos ve a quien tienes al lado y dile gracias por estar aquí gracias por estar aquí venimos a luchar por nuestras familias no por Gilberto no por Frena sino por México y nuestros hijos viva viva México viva viva López nos informas y te vas 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 pues si ellos le están exigiendo de esta manera al presidente López Orador que para su informe nomás llegara diera la información y se fuera pues yo creo que el resto del pueblo de México que todavía creen el proyecto que somos mayoría que creemos en el proyecto de la cuarta transformación tenemos todo el derecho del mundo a llegar y decir bueno Gilberto Lozano llegas te asomas a la plancha del Zócalo y te vas y pues bien antes de pasar a escuchar la respuesta y la opinión del presidente López Orador que dio con respecto a esta situación de estos jueces que otorgaron este amparo este permiso para que Frena pueda adueñarse del Zócalo capitalino vayamos a revisar alguno de los comentarios que ya nos están dejando todos ustedes a través de esta transmisión Sergio Ortega juez debió darle a Gilberto orden para estudio de sus facultades mentales bonito día la fuente dice es una vergüenza los de Frena puedes mandar saludos a Sonia Oliveros que también ve tus videos por favor bueno pues aquí está el saludo muchísimas gracias Sonia Oliveros muchísimas gracias por estar apoyando al proyecto de Patria 24 7 Jesús Vargas cambiar el regreso de la carnicería y corrupción eso quiere Frena y su bola de borregos de los asno Jesús Vargas dice también ese si es mexicano puro pueblo que como lo somos millones de amnistas Alan Gómez dice que valiente ciudadano en referencia a que pues este joven que los encaró y que les dijo pues que jodidos que privilegios perdieron o cuánto les están pagando por estar ahí porque no hay manera en la que antes no se hubieran interesado por los problemas del pueblo de México y se hayan quedado callados eso es no tener perdón la expresión eso es no tener ni madre ni abuela ni tantito amor por México dice la fuente muy bien dicho Alan Gómez dice jueces corruptos y pues bien ahora si lo prometido es deuda vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador con respecto a este amparo otorgado por los jueces para que pudieran tomar el zócalo capitalino que desde mi perspectiva ni siquiera era como necesario que estuvieran ahí involucrando jueces porque estamos hablando de que el zócalo es un espacio público y que absolutamente cualquier ciudadano cualquier persona en el mundo tiene derecho a caminar por ahí a acceder hacia estos rincones pero bien pues ellos haciendo su drama ellos haciendo pues de las suyas ahora ocasionaron esta situación bien la segunda pregunta presidente un juez concedió un amparo a Frena para que puedan este arribar al zócalo capitalino se supone que a la a las once entre las once y media y las doce del día van a levantar el plantón de avenida Juárez y van a venir a instalarse aquí al zócalo capitalino me gustaría conocer si se van a dar todas las garantías todas las garantías todas las garantías y bienvenidos nada más que no simulen y una recomendación respetuosa que se queden a dormir los dirigentes y eso lo puedo decir yo porque nosotros participamos muchos movimientos y nos quedábamos a dormir aquí nada de que los machuchones incluso hasta los que están detrás que ahí se va a ir saliendo poco a poco que se pues algunos fifís que se vengan aquí algunos nombres no ahí se va a ir saliendo eso sí porque todo se sabe todo se sabe ya no hay siseng pero la gente está muy atenta y este sale una noticia falsa y de inmediato la misma gente atlaga y salen las fotografías de los personajes una cosa increíble el otro día salió una crítica a Beatriz y el que la criticaba era una gente que estaba recibiendo dinero en una institución y de inmediato ¿de dónde sale eso? entonces todo se sabe entonces sería muy bueno que los patrocinadores también se vengan acampar aquí que vengan a dormir aquí no sólo la 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 gente sino los mayuchones los chipocludos los fifís pero bueno todas las garantías todas y cuidado además si se vienen los potentados que están patrocinando este asunto que sepan que tanto para la gente más humilde como para ellos atención médica este cuidado y protección bien por último presidente en la comunidad de artista pues esa fue la respuesta del presidente López Obrador si frena si tiene patrocinadores que están apoquinando para que puedan tener este plantón con casitas de campaña medio vacías buscando voluntarios pagando también a personas indigentes para que habiten para que duerman en estas casas de campaña y que su campamento no se vea vacío si si hay personas que están financiando toda esta situación la pregunta es van a seguir soltando dinero hasta el 2024 porque yo sigo segura yo sigo firme yo es más se los firmo ahorita díganme dónde el presidente López Obrador ya que se haga la consulta para la revocación de mandato el pueblo va a decidir se los firmo se los apuesto que se quede el resto de su sexenio va a alcanzar el dinero de estos patrocinadores para que ellos puedan seguir habitando todo este tiempo el zócalo capitalino pues bien vamos ya por último antes de concluir este video vamos a leer los últimos comentarios que ustedes nos están haciendo dice Alan Gómez bueno jueces corruptos si ya lo habíamos leído la fuente dice jajajaja viejo loco debería estar en un manicomio Edgar los machuchones fifís Gabriel Murillo de la Rosa lástima que van a llegar al zócalo los frenéticos hoy a las dos Cresencio García dice pobres manifestantes solo son víctimas de la mentira y manipulación de los grandes poderosos los cuales nunca se manifestarán y que perdieron sus privilegios eran los chiqueados completamente de acuerdo los machuchones los fifís los pudientes los que están detrás de frena no se van a manifestar y el ejemplo está cuánto tiempo estuvo Gilberto Lozano en este campamento antes de que le diera el suponcio se sintiera mal y se tuviera que retirar y abandonó a las personas a sus manifestantes ahí los dejó completamente solos ellos no se van a parar porque no les interesa porque no los tienen bien puestos los pantalones no tienen bien fajados los pantalones como para irse a manifestar como para aguantar el sol como para aguantar el frío como para aguantar la lluvia exigiendo lo que según ellos es lo justo no pueden no lo van a estar haciendo simple y sencillamente y pues bien mis queridos amigos con esto concluimos nuestra transmisión de el día de hoy les recuerdo que mañana tenemos una cita también a las 11 de la mañana hora del centro de México para seguir hablando completamente en vivo de estos temas que son completamente interesantes para el buen pueblo de México yo soy Carolina García y los voy a estar esperando aquí en Patria en directo también en Patria 24 7 en la Patria Grande y hoy a las 3 de la tarde en El Charro en vivo con Pepe Rami con Pepe Rami